Hoy en San Francisco TV Ten cuidado, pues está científicamente comprobado que al estar enamorado te hace menos productivo Bueno, en la televisión lo pintan como un angelito, con un arco, con una flecha Y esa es la idea que todos tenemos, porque desde pequeño si lo vemos hasta en la caricatura Como uno de los iconos del amor, Cúpido ha sobrevivido a la antigua mitología Para pasar a ser parte del imaginario colectivo contemporáneo La noticia fue recibida con mucha alegría en El Salvador Y todas las iglesias católicas del país se unieron en un júbilo Haciendo sonar sus campanas al unísono exactamente a las 6 de la tarde del pasado martes 3 de febrero Ahora pasamos la señal contigo Fetima, quien sea Y como pues, y como pues Es que me da cosa y lo paso Esto es San Francisco TV Iniciamos